Bien, en este momento inician los actos de recordación para hoy, 9 de enero, al cumplirse 51 años de este evento histórico para Panamá. Allí vemos la izada de nuestro pabellón nacional, tal y como se tenía previsto, con algunos minutos de retrasos. Estas actividades, pues, se pretendían que empezaran a las 7 y 30 de la mañana en la Plaza de la Independencia, 7 y 46 minutos a buen tiempo. Ahí vemos, pues, a las personas en torno a la izada de la bandera del pabellón nacional. Se espera también la llegada del presidente de la República, Juan Carlos Varela, para que sea parte y presida estos actos. Y, pues, posteriormente terminen en un concierto en las escalinatas del edificio de la administración del Canal de Panamá. Ya está el presidente de la República, por supuesto, izando la bandera de Panamá, hoy, 9 de enero de 1964. Allí podemos ver imágenes, entonces, de lo que ocurre desde la Plaza de la Independencia. Bien, posteriormente, a las 8 de la mañana, tiene lugar el Tedeon. Esto va a ser en la Catedral Metropolitana, pues, una actividad en la que participarán aquellos sobrevivientes del 9 de enero de 1964, cuando se reclama la presencia e izar la bandera panameña en la zona del canal. Recordemos que estaba vigente, en ese entonces, el Tratado Jaibunao-Varila, que fue el detonante, para que se aboliera y, entonces, se firmara el Tratado Torrijos-Cáter. Iván, ¿querías agregar algunos datos de esta cobertura? Estamos viendo estas imágenes en vivo desde el sector del casco, esta es la Catedral Metropolitana. Algo de los antecedentes de estos incidentes o de este evento que marcó nuestra historia. Mediante el Tratado, como tú decías, Jaibunao-Varila, en noviembre de 1903, el artículo 2 expresaba que concedía a perpetuidad a los Estados Unidos la zona del canal, una franja de 5 millas de largo de cada lado del canal de Panamá. Esto, dentro de nuestra población aquí en Panamá, generó un grado de insatisfacción al existir un territorio ocupado por los estadounidenses y dividiendo al país físicamente en dos partes. Así se percibía Iván. Exacto, esa es la forma en que se percibía en esa época. ¿Qué pasó después? En las décadas siguientes se firmaron nuevos tratados respecto al canal que, en cierto modo, flexibilizaban este Tratado Jaibunao-Varila. Sin embargo, no abrogaban dicho tratado, no lo anulaban completamente, que aún mantenía ese punto que era muy sensible en el tapete. Sin embargo, el rechazo del convenio de Filós-Heinz en 1947 por parte de los panameños indicaba que ya la sociedad estaba reclamando enérgicamente que su gobierno luchara y reclamara la soberanía sobre dicha zona. Y este tipo de situaciones generó lo que sucedió, este tipo de insatisfacción, más que todo. Generó lo que vimos entonces ese 9 de enero de 1964, cuando estudiantes, en su gran mayoría del Instituto Nacional, pues marcharon hacia la Escuela Secundaria de Balboa para tratar de hacer precisamente lo que acaba de hacer el presidente Varela, izar la bandera frente a la escuela. porque ellos reclamaban el derecho de que el pabellón nacional ondeara junto a la bandera norteamericana en la zona del canal en ese momento. Así que en este instante están entrando las personas que están invitadas, especiales, sobrevivientes, el presidente, algunos ministros de Estado, también están ahí acompañando a la delegación oficial en este 9 de enero en la Iglesia Catedral, ahí muy cerca a la Presidencia de la República, precisamente, en el casco antiguo de la ciudad, la Catedral Metropolitana, el Tedeum, que estaba supuesto a iniciar Guadalupe a qué hora? A las 8 de la mañana, ya son 7.50. Más o menos, entonces, estamos hablando de que esta actividad está a tiempo. Luego de aquí, entonces, se van a trasladar hacia el Jardín de Paz. Así es, para colocar las ofrendas florales, ¿no? Y van a ver cuántos cañonazos, tú hablabas de... 21 cañonazos. 21 cañonazos, en honor a los caídos ese día, ¿no? Que, precisamente, pues van a estar ahí algunos de los sobrevivientes. Así que nosotros siguiendo muy de cerca lo que acontece en esta fecha, por supuesto, aquí en Next TV, nuestro noticiero de edición matutina, para que nos sigan acompañando. Recuerden que también pueden ver la transmisión de este noticiero en línea, en la computadora, desde su casa o a donde se vayan a mover, pues, www.nextpanamá.com, en vivo. Y, por supuesto, ahí estarán disfrutando y presenciando lo que está sucediendo en este día y en nuestro noticiero. Por supuesto, hora prevista, entonces, 9.30 de la mañana para la colocación de las ofrendas florales. Entonces, estamos en cobertura de estos actos del 9 de enero. Gracias por seguir con nosotros.